Acción 10 y Fundación 10 a través de los servicios sociales ha sumado personas que tienen corazones solidarios para que ayuden a los hombres y mujeres de todas las edades que padecen necesidades, así lo describe Aristopo Tosme, comerciante del mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya. Estos gestos de amor, solidaridad, de ayuda al prójimo encabezada por el canal líder, por el canal líder de la televisión, canal 10, con su Fundación 10, con el programa Acción 10. Potosme lamenta la actitud de jóvenes y adultos que tienen una oportunidad para triunfar en la vida y optan a sumergirse en el vicio que los lleva a tomar decisiones de quitarse la vida o delinquir. Que lo principal es agarrarse de Dios y luego lo demás vendrá por añadidura. El comerciante inició a vender ambulante hace 40 años para ayudar a su mamá María Flor Treminio en el mantenimiento de su hogar, sin embargo ahora cuenta con un tramo, pero sigue ofreciendo tomates, cebolla y chiltomas. Esto le ha permitido ayudar a personas y el mismo presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, lo ha recibido porque también el mandatario es promotor de la generosidad. Que necesitan de ese granito de arena y aquí el líder en altruismo, en ayudar a las personas, a las demás personas, a nuestros hermanos nicaragüenses, es nuestro comandante José Daniel Ortega Saavedra. El consejo es que la mejoría llegue con fe en Dios, esfuerzos y desvelos junto al trabajo responsable, destacando el sentimiento de los comerciantes del mercado oriental, el mayoreo y demás allá, que se han desprendido para llevar una sonrisa a personas que buscan la solidaridad. Hay que trabajar con esfuerzo, con sacrificio, entregar el todo por el todo para sacar adelante a nuestras familias. Muchas personas tienen la bendición de Dios, pero el corazón solidario que los hace compartirlo tienen pocos. Por ello Acción 10 y Fundación 10, junto a hombres y mujeres comerciantes, entre otros que tienen un gran espíritu, siguen sembrando esperanzas en la población de Nicaragua para cosechar sonrisas. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua.